Cuenticos en Familia presenta Los bandidos ratones que se escondían Al día siguiente Mapache no quería levantarse temprano Para ir a sus clases virtuales Escondido entre las cobijas Y entre bostezo y bostezo repetía Un ratito más Un ratito más Y tengo mucho sueño Su mamá y su papá estaban muy preocupados Y le dijeron Mapachito, no podés pasar tantas horas Viendo series animadas en la televisión Dijo la mamá Las noches son para dormir Para que en las mañanas estudies con alegría Añadió el papá A Mapache se le pusieron las mejillas rojas Y dijo Pero fue un ratito nada más Cuando empezó a contar Todas las series animadas que había visto La mamá y el papá Notaron que no había dormido casi nada Mapache Hay que descansar más Una solución en equipo Vamos a inventar Exclamó el papá La familia de Mapache Diseñó con él una rutina En la que incluyeron más ejercicios Mapache empezó a colaborar con las tareas del hogar Veían junto la televisión Y para la cena Cocinaban ricas recetas Cuando la luna se asomaba Ya Mapache bostezaba Y en su camita siempre, siempre descansaba Luego de tanta diversión durante el día Durante las noches Muy bien dormía Ahora que Mapache descansaba bien Sus tareas completaba Y a las clases virtuales Puntualmente llegaba Colorín colorado Este cuento No se ha acabado ¿Por qué es importante Que niñas y niños Descansen bien Antes de llegar a clases? Aprendo en casa